Vení, vení, vení. ¿Quieres jugar? Ah, tal vez. Bueno. Vos, ¿sabés lo que es una dictadura militar? La dictadura militar, ¿qué es? No. No, no sé cómo explicar. Fue lo que pasó hace mucho, que los militares secuestraron, matataron y desaparecieron. Se aprecieron a muchas personas, a muchos alumnos. Cambiaron las leyes y no hacían cumplir las leyes que había en ese instante. Ahora te digo la misma pregunta, pero con opciones. ¿Sabés lo que es una dictadura militar? Un gobierno elegido por todos en forma democrática. Un gobierno que toma el poder por la fuerza de las armas, echa a los representantes del pueblo y obliga a todos a hacer lo que ellos ordenan. Un gobierno que respeta los derechos humanos. La del medio. Un gobierno que toma el poder con las armas. Un gobierno que con las armas no dejaban opinar a la gente y a la gente que opinaba la agarraba y se las llevaba. ¿Te doy otra pregunta con opciones? ¿Cuáles de estas cosas hizo la última dictadura militar en nuestro país? ¿Nombró gobernantes sin que nadie los haya elegido? ¿Persiguió e hizo callar por la fuerza del que opinaba diferente? Hizo desaparecer a miles de personas, incluidos bebés y niños secuestrados junto con sus padres o nacidos en cautiverio. Entreguó a esos chicos a otras familias impidiendo que pudieran conocer a su verdadera historia. Las dos anteriores y más. Hizo... Todas. Todo lo que me dijiste. Todas. Uy, no. Esta pregunta es muy difícil. Con esta te vas a la vez. Además de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿conocés otros grupos que defiendan los derechos humanos? Bueno, Mateo. Existen muchos grupos que defienden los derechos humanos que tenemos las personas. Y nadie debería quitarnos. Paola. ¿Qué hacen, Paola? Desde la época de la dictadura, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, los padres, los familiares y luego los hijos de los detenidos desaparecidos exigieron y siguen exigiendo verdad y justicia. ¡Correcto! ¿Vos querés seguir jugando? Entra a nuestro blog 2.0. Dale que te esperamos. Sí, dale. Métete, métete. Te esperamos, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.